Hola enfermos y enfermas y bienvenidos a una nueva edición de Unboxing Absurder. Me encantaría contaros la cantidad ingente de compras frikis que realicé en el salón del cómic, pero ya sabéis que en estos vídeos me gusta centrarme en las figuritas, bustos, muñequetes y demás. Lo cierto es que este viaje ha hecho maravillas con mi colección de figuritas de Star Wars de Hasbro de 3 y 3 cuartos, como por ejemplo esta figurita del Conde Dooku que llevaba años buscando y que la última vez que encontré fue en la feria del libro de Albacete donde me quisieron hacer pagar 40 señores eurazos. Me vi en la obligación de insultar al dependiente. Soy bastante maniático con mis figuritas de Star Wars, ya os hablaré de ello en otro vídeo porque hay material para hablar largo y tendido. Mi colección de Star Wars es muy grande Lo mismo ocurre con esta figura de Kid Fisto, uno de los jedis más difíciles de encontrar y que en caso de encontrarlo es o muy caro o le faltan piezas. Por supuesto nadie es perfecto y bueno, mi colección tiene normas complicadas y en esta he de reconocer que me equivoqué. No era el Luke Skywalker que estaba buscando El efecto, vaya que se rompe, está un poquillo estropeado Vemos que tiene una postura un tanto forzada y aquí vemos cómo intenta convertir en caballero Jedi a la antigua usanza al público de un concierto heavy No, no encaja en mi colección Lo bueno es que algunos tenemos sobrinos pequeños Y por fin nos acercamos a la joya de la corona La capitana Marvel de la penúltima serie de Marvel Legends Aquí la vemos con la bruja escarlata Simplemente porque son mujeres y las han puesto aquí juntas porque no tienen nada más en común El resto de la serie es bastante aburridilla Tanto el resto de figuras que la conforman como ese Odín que se monta cuando las consiguen todas Es bastante agradable el packaging de esta serie Así como de la anterior o las dos anteriores Porque no tiene cablecitos y gomitas y es bastante fácil de sacar En cuanto a la figura que se forma Aquí vemos la cabeza de Odín Una capa que no corresponde con el Odín que en teoría hay que formar Y el hacha Jarnbjorn que bueno, creo que debería llevar la Thor Nuestra amiga Carol Danvers viene acompañada por un puño de energía cósmica Hecho de plástico blando Una cabeza de reemplazo para cuando vaya al espacio Y bueno, la figura en sí Junto con el ya mítico pañuelo Que está esculpido por separado en plástico duro Como podemos ver, es bastante agradable Que no sea la típica figura hecha a base de piezas de repuesto Y la pintura con el logotipo del uniforme está bastante currada El pelo está esculpido Que da gusto muy a diferencia de otros personajes Por ejemplo, los del mundo arácnido de Spiderman Podemos ver que este es el uniforme de la última etapa De Kelly Sue de Koenig Y dibujada por el español David López Las articulaciones de la figura son bastante duras Algo que se agradece y que es una mejora con respecto a figuras anteriores De la colección Marvel Legends Ya que así es más fácil poner una postura en la estantería Sin tener que sujetarla El puño encaja fácilmente con su mano Y las cabezas se intercambian con bastante facilidad Algo que ayuda a los patosos como yo Que rompemos los cuellos siempre Se echa en falta una peana transparente Como aquella de masacre Para hacerla volar El puño fue unido de la postura Y ya que así es más fácil que la historia No se puede hacerlas Y las cabezas se intercambian con su mano Y las cabezas se intercambian con su mano